Dame un minuto, ¿ok? Y te explicaré cómo cada amanecer hemos llevado múltiples jornadas de salud diariamente durante un año. Hoy nos encontramos aquí, en el Capitolio de Valencia. Y en Mariara, en la CIC, la haciendita. Puerto Cabello, jornada multicolor. Y morón para el Tribunal Nuevo. Cuatro jornadas de salud, más de 2.000 beneficiados y 500 consultas médicas especializadas. ¿Cómo lo logramos? Es el resultado de muchísimo trabajo duro, corazón y entrega. Un equipo que hace un enorme trabajo logístico desde la madrugada. Cientos de trabajadores junto a ambulancias, autobuses, plantas eléctricas, chutos, tomógrafos y mamógrafo móvil. Es el resultado de trabajar con amor por lo que hacemos. Para llevar salud a quien más la necesitan. ¿Cómo logramos? Lo que parece imposible. Es gracias al gran esfuerzo de nuestro presidente, Super Bigote, y nuestro gobernador, La Cava. El Drácula de Caramón.